El día que te conocí, yo nací Mi compromiso fue vivir para ti Mis pasiones yo rendí ante ti Mas mi primer amor se espumó, he dejado de apostar Quiero volver a dar tu mano ahora Ahora quiero crecer, crecer En espíritu y en verdad Crecer, crecer A la imagen de tu santidad Crecer, crecer Enricarte en mi juventud Que mi cuerpo sea para ti un altar Un templo donde puedas morar Que mi mente se eleva a la altura de tu cruz al andar En la luz El día que te conocí, yo nací Para, para Mi compromiso fue vivir para ti Mis pasiones yo rendí ante ti Mas mi primer amor se sumó, he dejado de avanzar Quiero volver a verte en mi vida Ahora quiero crecer, crecer Crecer, crecer En espíritu y en verdad Crecer, crecer 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 Enricarte en mi juventud Que mi cuerpo sea para ti un altar Un templo donde puedas morar Crecer Que mi mente se eleva a la altura de tu cruz al andar En la luz Crecer 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 Crecer